Bueno, seguimos caminando alrededor de la casa a quemar grasa porque hemos comido hoy día bastante comida árabe. Por ser el día del padre, por ser el día de este hermoso hombre. Hermoso como el oso. Estamos con un solo hermoso de 22 grados, pero todavía hace frío. Miren, acá está que florea la oliva. Y estos son cactus. Diferentes plantas de cactus. Esta tengo en mi casa. Esta también tengo. Dicen que esta es el dólar. El dólar. No sé, llama dólar, llama plata. Estamos dando la vuelta para la casa ya. Qué bonito que quedaron los departamentos acá, ¿no, Alex? Muy bonitos quedaron. Una sola casa sacaron tres departamentos. Imagínate. Quedó muy bonito. Espera, se veía esa casa, ¿no, antes? Alex, eso es con propio permiso, ¿no? ¿Ah? Alex. Si quiero construir la casa, tomo la casa y construyo tres departamentos. Gano más plata. Más billete. Más money. No. Yo hablo nomás, pero no sé si hablo fuerte, porque estoy con la máscara. Dice Joel que yo hablo fuerte, porque no estoy con la máscara. Hablo para sordos. Me cansé ya, me cansé, me cansé, me cansé. Descansada. Ya estamos cerca de la casa. Miren, quiero enseñarles algo. Este tipo de cactus. Bota esta flor. Bota esta flor. Y es bien grande. Se acumula como un ramo. Pero es muy bonito. Hermoso cactus. Me gana. Qué rico son. Esta planta se llama la yuca. Estamos con 21 grados. Pero está haciendo frito todavía. Así que veníos con chompita. Está haciendo un hermoso sol lindo. Y ya. Hermoso día. Manito arriba. Ya llegamos a casita. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Chao. Chao. Gracias por ver el video.